Hazlos. Salí, vale. Listo, pues empezamos. ¿Qué nos dice ahí? Chitlali. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Así es, chicos. Felicidades porque tienen esa valentía, tuvieron esa valentía y la tenemos, maestra. Tenemos esa valentía de iniciar el lunes y iniciamos nuestro semestre de enero a mayo, así que felicidades porque tuvimos esa valentía para iniciar este gran proyecto nuestro semestre de enero a mayo. Pero, para poder terminar un gran proyecto, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí, bueno? Dice, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Así es, ¿verdad? Nos hace falta la perseverancia. Acuérdense por ahí, el que persevera alcanza. Entonces, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir adelante y así los mismos que entramos ahorita en esta semana y si entran en la semana que viene, terminar el mayo, primero Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la perseverancia, con estar entrando a clases, realizando nuestras asignaciones y preguntar todas las dudas, con toda confianza. Hay que preguntar todo lo que no le entendimos o lo que fue muy rápido, maestra, con toda confianza. Vamos a ver, esto ya lo tienen ahí en su programa, en sus lineamientos, también les puse ahí cómo está conformado su programa. ¿Qué nos dice la primera competencia, la primera unidad? ¿Qué nos dice Daniela? ¿Nos puedes ayudar, por favor? Analiza e interpreta los factores del costo del capital, considerando la estructura de capital óptima en las organizaciones. Aplica las técnicas del presupuesto del capital para la evaluación de inversiones. Gracias, Daniela. Eso es con lo que vamos a empezar el día de hoy. Es nuestra primera competencia, nuestra primera unidad o nuestra primera, este parcial. Acuérdense que nuestra vida está llena de sinónimos. ¿Sí sabemos lo que son los sinónimos? A ver, ¿qué son? ¿Vale? Es lo mismo, pero lo mismo, pero diferente, como quien dice. Es lo mismo, pero se escribe. Diferente. Así es, se escribe y se dice diferente. Exactamente. Entonces, nuestra primera competencia, vamos a hablar un poquito del costo del capital. ¿Qué es el costo del capital? ¿Qué es el financiamiento? Que el costo de capital, me adelanto un poco, es lo que me cuesta financiarme con terceras personas. Y ahorita vamos a iniciar con todo eso. Pero también en esta competencia, vamos a ver las técnicas, las técnicas que nos ayudan a decidir si ese proyecto de inversión lo podemos lograr o no lo podemos lograr, o lo podemos hacer y nos va a dar rendimiento. A lo mejor sí lo vamos a hacer, pero de antemano vamos a saber, las técnicas me van a decir, no te va a dar un rendimiento, una ganancia. Pues esa, eso es lo que vamos a ver en esta primera competencia. Está un poquito larguita, por lo general, les comentaba a sus otros compañeros, por lo general, yo hago dos exámenes aquí, porque son varios ejercicios que vamos a ver, varias, varias fórmulas, entonces para no enredarnos, entonces hacemos una parte y luego hacemos otra. Pero, ustedes son los que deciden. Si ustedes dicen, no maestra, hacemos un solo examen, adelante. Dale y vale. Ok, entonces, esta es la primera competencia. La segunda competencia, ¿qué nos dice, Kixia? Identifica y aplica los modelos de rendimiento y riesgo de las inversiones que le permite integrar un portafolio de inversión que minimice el riesgo. Ok, fíjense, aquí vamos a conocer un poquito, ¿qué es un portafolio? Ya ustedes han hecho varios y aquí vamos a hacer un portafolio. ¿Qué es? ¿Qué se les viene? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo pueden definir un portafolio? Como una carpeta de evidencias, así. Carpeta de evidencias, Kike, muy bien, ¿quién más? Adelante, adelante. Como una herramienta de almacenamiento. Sí, aquí por acá también, Clarisa. ¿Quién fue la que habló? Así es, jóvenes. Bueno, portafolios de inversión. Vamos a conocer los diferentes tipos de inversiones. ¿Sí? Y un portafolio de inversión, vamos a hacer un portafolio de inversión donde veamos qué nos conviene más. Si invertir en las inversiones de CETES, en invertir en acciones, invertir en bonos, invertir, hacer una inversión a plazo fijo. Vamos a conocer diferentes tipos de inversiones. Por eso dice portafolios de inversión, porque vamos a tener una variedad, una variedad de diferentes tipos de inversión, donde vamos a realizar un pequeño portafolio. Pero aquí ustedes van a decidir, pues, con cuál se quedan, porque hay unos más riesgosos y otros menos riesgosos. Eso es lo que vamos a aprender. También están muy, todas están muy interesantes. Pues, esa vale el 30%. La tercera competencia, ¿qué nos dice? José Miguel. Identifica la estructura del sistema financiero mexicano y las instituciones que proveen financiamiento y alternativas de inversión a largo plazo a las organizaciones. Ok, gracias. Aquí vamos a conocer o recordar, porque a mejor ya lo han visto, el sistema financiero mexicano. Pero, aquí, cada uno de ustedes, yo les voy a dar una organización que forma parte del sistema financiero mexicano. Lo van a investigar, lo van a, van a hacer su exposición. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a exponer aquí, en la clase. Pero, si no nos alcanza el tiempo, pues, yo les voy a decir, ¿saben qué? Pues, andamos acusaditos. Este, cada quien se va a grabar en su casa, va a subir, va a subir su video y de ahí, cada quien vamos a hacer un pequeño resumen o algún mapa de lo que nos explicó cada uno de sus compañeros. Y ese es su examen. Ese va a ser su examen. Eso es lo que vamos a ver en la tercera competencia. Las diferentes organismos que forman parte del sistema, hay muchos, son muchos, del sistema financiero mexicano. Ok. Y la última, dice, vamos a identificar los organismos financieros, pero ahora los internacionales, ¿sí? ¿Qué organismos financieros internacionales nos pueden servir a nosotros en nuestra vida profesional? Ahorita en lo que estamos cursando, ¿cuáles son los que nos pueden ayudar? Eso, eso es lo que vamos a ver en la última competencia y vale 10%. Es algo, está muy pequeña esta competencia, pero también muy interesante, muy interesante porque vamos a aprender los diferentes organismos, pero ahora ya financieros internacionales. Obviamente hay muchos, pero vamos a ver los más esenciales. ¿Vale? Vale. A lo mejor aquí es algo sencillo, a lo mejor es de, aparte de yo explicarles, les dejo una investigación, un resumen o un ensayo de este, de este tema y con eso ya los califico. Y así terminamos nuestra materia de administración financiera 2. ¿Alguna duda? Chicas y chicos del coro, comentario, sugerencia. ¿Todo bien? Todavía. Ok. Estas son las asignaciones, tareas que vamos a ver en la primera competencia. De hecho, ya las dos primeras, ya se las puse ahí, ya las tienen en plataforma, van a elaborar un cuadro sinóptico de costo de capital. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver los diferentes definiciones de costos de capital. Así que, si ustedes dicen, maestra, yo trabajo, aquí mismo pueden ir haciendo su asignación. Ahí está ya lo que van a, lo que yo les dejo y va a ser a mano. La primera es a mano, así que lo pueden ir haciendo conforme vayamos viendo. Pero cada quien trabajamos de diferente manera. Yo les doy los tips y ya ustedes lo hacen. Que, por ejemplo, yo trabajo, ah, en esta horita que estamos aquí, 50 minutos que estamos en la clase, en lo que estamos escuchando, podemos ir haciendo nuestra asignación y listo. Y les pasó el tip, que es lo que hace mi hijo Nery. Él dice, Nery, ¿no tienes tarea? No, mami, es que en la clase, yo ya miré, sabía lo que, y ahí lo iba haciendo. Entonces, pues, ahí está, ahí está. Todo se puede hacer. La segunda es un mapa conceptual de los diferentes fuentes de financiamiento. Van a buscar los diferentes, vamos a hablar un poco ahorita, ahí, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero para que complementen, pues, van a investigar los diferentes tipos de fuentes de financiamiento que existen a largo plazo. Y van a hacer su mapa conceptual. Ese sí puede ser a computadora y con bibliografía de dónde lo investigaron también. Y la portada. Todas las tareas, a lo mejor ustedes ya tienen su portada lista ahí. Entonces, la portada sí puede ser a computadora. ¿Ok? Entonces, después vamos a ver ejercicios. Ya la otra semana vamos a, ya lo demás son puros ejercicios. Se fijan, ejercicios de costo de capital, ejercicios de las diferentes técnicas de, si nos conviene un proyecto de inversión, técnicas para decidir si nos conviene ese proyecto de inversión, que es el valor presente neto, el índice de rentabilidad, la PRI, el TIR, lo vamos a ver de todo eso. Por eso le digo, es algo larga esta competencia, pero está muy interesante y son sus bases, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto les ayuda a decidir si les conviene invertir en un proyecto de inversión o no nos conviene, con estas técnicas que vamos a aprender. Y con lo del costo de capital, es mi base para poder determinar también las técnicas del proyecto de inversión, determinar si me conviene o no me conviene invertir. Por último, acuérdense que yo les doy una guía, que es el cuestionario y el examen. ¿Hasta aquí? ¿Dudas, sugerencias? No, no. No, profesor, ninguna. ¿Eso? Ok. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Por ahí ya sabemos que está un chat, que está un chat. Vamos a poner ahí, ¿qué entendemos por financiamiento? ¿Qué se les viene a la mente con financiamiento? ¿Qué es un financiamiento? Pongan por ahí, por el chat, acuérdense su participación, o no me acuerdo, maestra, y no pasa nada, y es su apoyo económico. Así es, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Póngale por ahí, póngale por ahí. Quixia, préstamos, etlales, números, dinero, eso, exactamente, números, dinero, préstamos, ¿eh? Brindar algún apoyo económico, exacto, exacto, brindar algún apoyo. También hay financiamientos que da el gobierno para nuestra educación, para las pequeñas empresas, dinero que tiene la empresa, un préstamo, cotización, facilidad económica, ¿ok? Muy bien. No andan mal, ¿eh? Eso es un financiamiento, cotización o presupuesto, Alejandra Beltrán, facilidad económica, una estimación de algún producto o servicio, José Alan, así es, dinero que obtiene la empresa por medio de terceras personas o también de su empresa. Hoy es lo que vamos a ver, chicos. Muy bien. ¿Qué hay gracias? Pues así es, chicos. Financiamiento es hacernos de dinero por medio de diferentes personas, por medio de terceras personas. Y si es por medio de diferentes personas, vamos a buscar el costo mínimo, el que me cobre menos intereses. Porque son gratis los financiamientos, son gratis los préstamos que nos hacen las diferentes personas o las instituciones, ¿sí o no? Si son gratis o no son gratis. No. No, ¿verdad? La mayoría, la mayoría no son gratis. Nos cobran intereses, aunque sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya dependiendo, ¿verdad? Pero nos cobran intereses. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los diferentes financiamientos que existen? ¿Y cuáles son los que nos convienen más? Entonces, pues, vamos a darle. Gracias, gracias por su participación. Y vamos a ver qué les traigo yo por aquí. Dice que, ¿qué nos dice ahí? Vamos con Mónica. ¿Qué dice ahí? Ahorita lo explicamos. Financiamiento a corto y a largo plazo. El financiamiento a corto plazo consiste en obligaciones que se espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa. Como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios y a largo plazo mayores de un año. Ok, gracias Mónica. Ok, entonces existe el financiamiento a corto y a largo plazo. Con el que vamos a trabajar nosotros en la financiera 2 es a largo plazo. Pero vamos a ver los financiamientos a corto plazo. Y son aquellos, como ya nos leyó Mónica, los que necesitamos el dinero ya, inmediatamente. ¿Sabes qué? Se llegó la quincena. Se llegó la quincena. Mañana es 15. Estamos a 14 de enero ya súper rápido. Mañana es 15. Y no tenemos con lo que vendimos en estos 15 días. No completo para pagar la nómina. Pero el trabajador no te va a esperar. No te va a esperar a que vendas para que le pagues su quincena o su salario, su sueldo, su nómina. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que pedir un financiamiento, un préstamo y a terceras personas. Entonces, esos financiamientos son a corto plazo. ¿Sabes qué? Préstame y te lo pago en dos meses, tres meses, menos de un año. Yo ya te pago. Otros financiamientos a corto plazo es cuando pedimos al proveedor la mercancía crédito. Sí, por eso dice, gran parte, los financiamientos a corto plazo nos ayudan para sacar adelante nuestros activos circulantes, como son las cuentas por cobrar que son mis clientes o mis inventarios que es la mercancía o el efectivo. Yo necesito efectivo para pagar la nómina. ¿Qué le pagamos a Hacienda? ¿Qué le pagamos a Hacienda, chicos? Impuestos. Impuestos para pagar los impuestos, para pagar la luz, el agua, para todas las necesidades. Yo necesito ese efectivo y si no lo tengo, pues tengo que conseguirlo porque Hacienda, si no le pagas a tiempo, ¿qué nos cobra? Derecho fiscal. Intereses. ¿Cómo se le llaman? No nos cobra intereses. Bueno, no le dice intereses, pero le dice mult. Multa. Con la M, multas. Y si no le pagamos, aparte, si no le pagamos a tiempo, te empieza a poner red. Ahí los interés. Cargos. Recargos, así es, multas, recargos y actualizaciones. Entonces, pues, tenemos que buscar esa manera. Por eso se dice que los financiamientos a corto plazo se dan por la necesidad, por la necesidad de tener que pagar inmediatamente, inmediatamente la nómina, el seguro social, el infonaví, porque hay días y no te va a esperar, no te va a esperar. Entonces, tú tienes que conseguir. Así ustedes, por eso estamos viendo esta materia, porque son administradores, van a ser y son administradores. Entonces, tenemos que saber administrar nuestro efectivo y si no lo tenemos, pues tenemos que saber también buscarlo. Entonces, ese es financiamiento a corto plazo. Pero también existe el financiamiento a largo plazo, que yo quiero, planeé, acuérdense, cuando llevaron contra gerencial los presupuestos, planeamos para el siguiente año abrir una nueva sucursal, pero no es gratis, no se va a dar sola la sucursal. Entonces, ocupamos un financiamiento. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar sin liquidez. A lo mejor sí tenemos, sí tenemos para cubrirla, pero no me quiero quedar sin liquidez. ¿Qué es liquidez? ¿Se acuerdan lo que es liquidez? Cuando llegadas como que el último, el último pago, ¿no? El último dinero. No. Bueno. Pues es tu utilidad, ¿no? Tu capacidad para poder tomar un préstamo. Así es, por ahí, por ahí va. Capacidad para cubrir mis deudas a corto plazo. Yo les pregunto, estamos a 14 de enero, ¿traen liquidez? Dinero. Así es, exactamente. Bueno, primero les recuerdo, porque ya lo vimos, pero no importa, lo recordamos, con el cual es entre más recordamos, más fácil se nos hace. Y les voy a estar, todo el semestre les voy a estar preguntando cuando se dé la ocasión de liquidez. Liquidez es tener dinero, como dijo Ale, o la capacidad de pago, como dijo Clarisa, que era capacidad de pago para cubrir mis deudas a corto plazo. Capacidad de pago para cubrir mis deudas a corto plazo. Lo que les decía yo ahorita, pagar nómina. Pagar nómina, pagar todas mis necesidades, pagar seguro social, pagar el internet, que ahora ya es indispensable pagar teléfono, pagar telcel. Eso es. Y liquidez es tener dinero, dinero para poder pagar mis deudas a corto plazo. Eso es liquidez. ¿Sí? Y es activo circulante entre pasivo circulante. Bueno, pero ya. Eso es. Entonces, necesitamos el financiamiento a largo plazo. Es cuando vamos a pedir a mayor de un año, que yo ocupo, ¿verdad? Yo ocupo realizar una nueva sucursal. Y no voy a gastar mil pesos, dos mil pesos. A lo mejor van a ser de doscientos, trescientos, hasta millones de pesos, dependiendo de la sucursal. Pues esos financiamientos son a largo plazo. Y son a largo plazo. Yo necesito, yo ya, ahora, esa es mi planeación. Pero que se me descompuso la maquinaria. Se me descompuso la maquinaria. Entonces, yo tengo la necesidad de comprar otra maquinaria. Pero, con lo que tengo, no me va a alcanzar. No me alcanza con lo que tengo. O vuelvo a repetir, a lo mejor sí me alcanza, pero no me quiero quedar sin liquidez. Porque tengo otras prioridades. Tengo que pagar luz. Como administradores ya tienen que saber que tenemos que pagar luz, agua, internet, nómina, lo que acabo de seguro social. Todos los impuestos ha habido si fuera predial. Ya llevaron derecho fiscal. Ya vieron los diferentes impuestos. El IVA. Que el IVA no es de nosotros, pero a veces nos hacemos que es de nosotros. El IVA tú se lo quitas al cliente. Tú lo tienes que pagar. Ok. Entonces, ese es el financiamiento a largo plazo. Pero, para que nos quede más claro, existe el financiamiento interno y el financiamiento externo. Nos tiene que quedar bien claro esto, jóvenes. Financiamiento interno y financiamiento externo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para los ejercicios que vamos a ver del costo de capital. ¿Sí? Entonces, si hay dudas, con toda confianza. Si voy muy rápido, deténganme. Entonces, el financiamiento puede ser de dos maneras. Interno y externo. ¿Qué nos dice ahí? Interno. Melisa. Anaí. Son los que se generan dentro de la empresa como resultado de sus operaciones y su promoción. Entre estas están aportaciones de los socios, utilidades retenidas, venta de activos. Ok. Gracias, Melisa. Esas son. Esas son las tres fuentes de financiamiento internas. ¿Sí? Las más usuales, las más conocidas y las que llevamos a cabo. Como su nombre son internas que están dentro de la empresa, jóvenes. ¿Sí? Búsquenle. Yo siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo. Búsquenle siempre la lógica a lo que estamos viendo y se nos va a hacer más fácil. Dice, fuentes de financiamiento internas. Ah, internas. Pues, ¿qué quiere decir? Que están dentro de la misma empresa. Ejemplo, lo que aportan los socios. Lo que aportan los socios, ¿verdad? Es un financiamiento interno porque me están ayudando para iniciar ese gran proyecto o para continuar con mi empresa. ¿Sí? Para abrir esas nuevas sucursales, para comprar esa nueva maquinaria. ¿Sabes qué, socio? Necesito que aporten más porque se me descompuso el horno. Estoy hablando de la Gamesa. Estoy hablando de Gamesa. Por ejemplo, se me descompuso el horno y ya no tiene arreglo. Tengo que comprar un nuevo horno y necesito que aportes. Ah, ok, está bien. Esa es un financiamiento interno. Me están aportando los socios para que yo cambie ese horno. Esa es una. Otra, utilidades retenidas. ¿Sí? Financiamiento interno. Utilidades retenidas. ¿Dónde vienen las utilidades retenidas o utilidades acumuladas? ¿En qué estado financiero? ¿Balance o estado de resultados? ¿Quién se acuerda? Aún no nos acordamos. No pasa nada. Estados de resultados. No. En el estado de resultados viene la utilidad del ejercicio, la utilidad del año. Sí, la utilidad del año. Y eso, a ver, espera, espera, de ahí va a salir la respuesta. ¿Quién me dijo? Estados de resultados. ¿Daniela? Sí. Ok, Daniela, de ahí va a salir la respuesta y ustedes mismos me las van a dar. Yo no sé, les voy a decir. Del estado de resultados sale la utilidad del ejercicio. ¿Y a dónde me la llevo? La utilidad del ejercicio. ¿A qué otro estado financiero me la llevo? Al balance general. Ah, entonces ahí en el balance general, ahí encontramos las utilidades retenidas. Acuérdense, el balance general está formado por tres apartados. ¿Cuáles son? Mis bienes, ¿cómo? ¿Qué son los bienes? Activo, pasivo y capital. Eso, activo, pasivo y capital. El activo son mis bienes. El pasivo son mis deudas y el capital es lo que aportan los socios, capital contribuido y lo que ganamos. ¿Se acuerdan? Capital contribuido, lo que aportan los socios y el capital ganado, lo que vamos, las utilidades que vamos ganando. Entonces, las utilidades retenidas, utilidades acumuladas son las que vamos arrastrando de años anteriores. Entonces, ah, ¿sabes qué? Pues tengo esas utilidades, pues la voy a utilizar para comprar ese horno. Entonces, ahí es financiamiento interno, te estás financiando con tus utilidades. No le estás pidiendo prestado a nadie. Y la tercera que dice ahí que nos leyó, Melissa, venta de activos. También nos estamos financiando con los activos. ¿Sabes qué? Tenemos estos equipos de transporte que ya no los estamos usando, dice la empresa Gamesa, porque ya me compré otros, ya me compré otros activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que vendernos para con eso financiarme y comprar el horno que necesito. ¿Se fijan? Entonces, ese es financiamiento interno, aportación de socios, utilidades retenidas y ventas de activos. Que no se nos olvide. Ahora los vamos a poner en práctica. Acuérdense, les dije, vamos a hacerlo para la vida profesional de una empresa, pero también para nuestra vida personal. Pues fíjense que en nuestra vida personal también tenemos financiamiento interno. Interno. ¿Quiénes fueron las aportaciones de los socios? ¿Quiénes serían los socios en mi casa? ¿Quiénes serían sus socios? ¿A quién le dirías? ¿Quieres ser socio? ¿A quién le dirían ustedes? A mis papás. Eso, muy bien. Bueno, así es, los, ¿a quién? ¿A quién más? ¿A sus papás? ¿Pero a quién más también le pueden decir? A mis hermanos. A sus hermanos, así es. Entonces, los socios pueden ser los hermanos, pueden ser sus socios, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus, sus papás, y también a veces hasta el abuelo, la abuela. Ay, abuelita, qué linda estás, ¿me prestas para ir a cenar? ¿Para llevar a la novia a cenar? ¿Porque no me alcanzó? ¿Sí? Entonces, aportación de los socios, ¿sí? Puede ser mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelita. Utilidades retenidas, ¿quién cree que sea nuestra vida personal? ¿Tienen un cochito? Yo sí. Esas son tus utilidades retenidas que vas guardando, ¿verdad? Vas guardando, vas guardando, ¿sabes qué? Dice, bueno, el bueno dice que sí. Ah, pues con estas utilidades, con este cochito, todo lo que tengo aquí en el cochito, pues me voy a comprar ese equipo de cómputo que necesito, me voy a comprar esa bicicleta para ir a la escuela cuando con el favor de Dios pronto, que ya vamos a estar, ya empezaron a poner las vacunas, ayer, ¿sí vieron esa noticia? Ayer inició, entonces, pues ya es una, una esperanza, ya es algo que ya lo estamos viendo, que con el favor de Dios pronto ya vamos a estar físicamente en nuestras clases, ¿ok? Entonces, esas son las utilidades retenidas en nuestra vida personal. Y la venta de activos, ¿sabes qué? Dice, dice José, se me fue el nombre, José Luis, dice José Luis, dice José Luis, quiero comprarme un nuevo celular. ¿Qué hago? Pues vendo, vendo el que tengo y ya me compro un nuevo celular, me financio con el mismo celular, otro nuevo celular. Entonces, esas son las ventas de activos. Y es interno. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo también en nuestra vida personal tenemos financiamientos internos? ¿Dudas? No. ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias. Vámonos ahora con las fuentes externas. Dice ahí, son aquellas que se otorgan por medio de terceras personas, así es. Si dice fuentes externas o financiamiento externo, pues vienen siendo ya las terceras personas. Si ya el socio no te pudo prestar, si te acabaste las utilidades, si ya no tienes activos que vender, pues ahora sí. Y ocupo comprarme el horno, ¿verdad? Porque no me alcanzó con todo lo que tenía interno, pues me voy a financiarme por terceras personas. Y vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes creen que sean las fuentes de financiamiento externas? Banco. Así es, bancos, esa es una de ellas. ¿Quién más? Las, las casas de empeño y todos esos lugares. También, fíjate, sí, casas de empeño, los bancos, las instituciones financieras. ¿Cómo le llamamos a las personas que me dejan la mercancía de crédito? Proveedores. Proveedores, esa es una, proveedores, crédito comercial, son aquellas personas físicas o personas morales, ¿sí? Que nos dejan nuestra mercancía de crédito. ¿No nos están financiando? ¿Sí o no? Nos están, nos están financiando. ¿Es a corto plazo o a largo plazo? Proveedores. Ya, a ver, ¿es a corto o a largo plazo? Proveedores. ¿Puede variar que no? Puede variar, pero lo más común que es. Es a corto. Ajá, así es, Ale Burgos, así es. Es a corto plazo, pero también puede variar, como dice, bueno, se da cada cosa, ¿verdad? Que también puede ser un proveedor que tengamos a mayor de un año. Acuérdense, los financiamientos pueden ser a corto y a largo plazo. Pueden ser internos y pueden ser externos. ¿Estamos bien? Entonces, proveedores es un financiamiento a corto plazo, pero también se puede dar el caso por ahí esporádicamente dependiendo del cada, del giro de cada empresa que sea también de este a largo plazo, ¿sí? Entonces, ese es uno, proveedores, que acuérdense, son los que me dejan la mercancía a crédito o la materia prima, si es una industria, me la deja y yo, me da días o meses para pagar, pero por lo general son a corto plazo. Ahí va otra pregunta. ¿Quiénes son, cómo le llamamos a las personas físicas o personas morales que le debe, que la empresa les debe cualquier cosa menos mercancía? Empieza con la A. Váyanse al balance general, recuerden balance general. Los acreedores, por favor. Acredores. Eso, muy bien, Ale, eso. Acredores, acuérdense que yo les decía, acreedores perversos. No, pero son acreedores diversos, ¿sí? Los acreedores diversos también son fuentes de financiamiento externa, que son todas aquellas personas físicas o personas morales que la empresa les debe cualquier cosa menos mercancía. Por ejemplo, necesito comprar equipo de transporte, pero no tengo dinero para comprarlo de contado, para ir de cha-cha y comprarlo. No tengo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a la Toyota, voy a la Chevrolet, hago diferentes cotizaciones y la que me convenga más, ¿verdad? Crédito, pues voy y hago el trato. Esos son los acreedores diversos y son a corto o a largo plazo. Los acreedores diversos, el ejemplo de la Toyota, Chevrolet, ¿es a corto o a largo plazo? A ver. Eso sí suena largo, ¿o qué no? Así es. Exactamente. ¿Por qué? Porque no voy a tardar cuatro meses, cinco meses en pagar, o un año en pagar una camioneta, o un equipo de transporte, un camión. No, ¿verdad? Son a largo plazo. Pero también tenemos, ahí no lo puse, también tenemos acreedores diversos a corto plazo, financiamiento a corto plazo. Por ejemplo, que voy a comprar papelería al office, Office Depot. Office Depot te da crédito, te da crédito, pero no te va a dar tres años, cuatro, sino, ah, sí, ok, te doy crédito por 45 días, máximo 60 días. Entonces, esos son también acreedores diversos, pero son a corto plazo. Acuérdense, nosotros vamos a manejar en la financiera 2, los de a largo plazo, pero también tenemos que acordarnos cuáles son los financiamientos a corto plazo, sí, porque van junto con pegado. Como los acreedores, pueden ser a corto y a largo plazo, y los que vamos a utilizar van a ser a largo plazo. Otro ejemplo de fuentes de financiamiento externas son los créditos bancarios, ¿sí? Y los créditos bancarios pueden ser a corto y a largo plazo, o nada más a corto, o nada más a largo plazo. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser de los dos, ¿no? Exactamente, Mónica, así es, de los dos también. Crédito bancario. Acuérdense, recuerden el balance general. Dentro, todo esto son pasivos, son deudas y obligaciones que tiene la empresa a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, son deudas y obligaciones. Entonces, estos financiamientos pueden ser a corto o a largo plazo, de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Entonces, los créditos bancarios también no los vamos a encontrar. Puede ser a corto plazo, cuando yo ya necesito, ¿verdad? De este pagar, esas deudas, y pues hago un crédito a corto plazo. Pero, si necesito, ¿verdad? Por decir así, necesito dinero para adquirir una patente, para adquirir una patente que me sale muy caro. Por ejemplo, la patente de la vacuna, del coronavirus, ¿sí? La tengo que pagar, la patente, pero no me alcanza con lo que tengo. Entonces, voy a pedir un crédito, porque es mucho lo que me están pidiendo esa patente. Es mucho lo que tengo que pagar. Entonces, no me va a alcanzar. Entonces, pido un crédito bancario, pues, a largo plazo. Entonces, o pido un crédito bancario que quiero la mejor. Yo quiero, me conviene más sacar mi equipo de transporte por un crédito bancario que por la automotriz. A veces, muchas veces nos conviene más, jóvenes. Ustedes, como futuros administradores, tienen que ver las diferentes opciones. ¿Dónde nos conviene más? Si a lo mejor nos va a convenir más, y eso es lo que vamos a ver, nos va a convenir más pedir un crédito bancario que irme a la Toyota, porque la Toyota me cobra más interés que el crédito bancario. Entonces, pero ambos son a largo plazo. ¿Estamos bien? Créditos bancarios pueden ser a corto o a largo plazo. Y el último que vamos a ver es el crédito hipotecario. Crédito hipotecario es cuando vamos a solicitar que nos preste. Ese sí es a largo plazo. Ese sí es el único que puede, es a largo plazo. Crédito hipotecario es cuando yo voy a solicitar un financiamiento, un préstamo, dinero para comprar un terreno, comprar un edificio o comprarme, ¿verdad? Ya un almacén ya listo para utilizarlo. Ese es el crédito. O construir un crédito hipotecario. Y obviamente es a largo plazo. ¿Por qué? Porque no en un año y voy a pagar los 200 mil pesos, hasta el millón de pesos a veces que pedimos para construir. Entonces, es a largo plazo. Yo les decía a sus compañeros, pues al menos que nos saquemos la lotería es como va a ser a corto plazo este crédito hipotecario que lo sacamos a largo plazo, pero me saqué la lotería, pues voy y pago todo al chachás. Entonces, pero el crédito hipotecario es a largo plazo. Esos son los diferentes tipos de crédito que vamos a utilizar. Todos son externos. Ya se fijaron, son fuentes de financiamiento externas, pero algunos son a corto plazo y otros son a largo plazo. Podemos tener proveedores a corto y a largo plazo. Podemos tener acreedores diversos a corto y a largo plazo. Crédito bancario también les se diga. El único que va a ser financiamiento a largo plazo es el crédito hipotecario. Dale, vale. Ya ustedes van a buscar más tipos de financiamiento a largo plazo a ver qué se encuentran, porque dentro del crédito bancario se van a encontrar varios tipos de financiamiento a largo plazo. Esa va a ser su tarea. Dale, vale. Ahí ya está plasmada su plataforma. Ya está esa asignación. ¿Dudas? Ok. Seguimos. Nos quedan cinco minutos. Todavía vamos a darle con esto que está muy interesante. ¿Alguien ya ha visto estas fuentes básicas de capital a largo plazo? Acuérdense, el capital se compone de capital contribuido y capital ganado. Vamos a hablar ahorita del capital contribuido, que son las acciones preferentes y las acciones comunes y ganancias retenidas. ¿Sí? ¿Bien escuchado de esto? Acciones preferentes y acciones comunes. ¿Sí? ¿No, maestra? El chat. ¿Sí? ¿No, maestra? ¿Sí? Veo ahí Valeria que dice que no. Bueno, dice que no. ¿No lo hemos visto en otras materias? Ale dice que no. No. Ok. No, no. Muy bien. Muy bien. No. Pues está muy fácil y muy interesante, jóvenes. Lo vamos a ampliar más cuando veamos portafolios de inversión, porque son acciones. Es un medio de invertir. Pero ahorita lo estamos viendo dentro de la empresa. Fíjense, lo estamos viendo ahorita, acuérdense, dentro del capital a largo plazo tenemos acciones preferentes y acciones comunes. ¿Qué son las acciones preferentes? Son aquellas acciones que nos compran los inversionistas. Los inversionistas que no tienen voz ni voto en la empresa, nada más que vienen y adquieren inversiones para generar ganancia para ellos. ¿Sí? Generar dividendos. Esas son las acciones preferentes. Por eso son preferentes. Es, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí en la clase. Podemos, podemos adquirir acciones de Walmart, las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores. ¿Sí? De Walmart, de Soriana, de Bachoco, de Maseca. Les hablo de las empresas que ya conocemos, que aquí las vemos a nuestro alrededor. Entonces, podemos adquirir una, dos, tres, diez, cincuenta, pero no adquirimos más del cincuenta por ciento de las acciones. Esas son acciones preferentes. Y las acciones comunes son las que pertenecen a los dueños de la empresa, a los, o por ahí han escuchado los socios mayoritarios. Yo soy socio mayoritario, o socio mayoritaria. No sé si han escuchado esa palabra. Esas son las acciones comunes. Son las que forman parte, o los dueños, son los que tienen esas acciones comunes, que son más del cincuenta por ciento del total de las acciones. ¿Sí? Cincuenta y un por ciento de acciones ya son acciones comunes. Y son las de los dueños. Pero ¿qué? Ellos son los que tienen voz y voto. ¿Qué quiere decir? Que toman decisiones dentro de la empresa. Y, pero aquí hay algo bueno, fíjense, si nosotros adquirimos acciones preferentes, somos los primeros que nos van a repartir los dividendos. ¿Sí sabemos los que son dividendos? ¿Se acuerdan o no? ¿No habían escuchado esta palabra? ¿Dividendos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Dividendos? Dividendos por pagar o dividendos pagados. Es la ganancia que se les entrega a los socios, a los que adquieren acciones, jóvenes. ¿Cómo se le llama a los trabajadores que les repartimos el mayo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le repartimos a los trabajadores el mayo? Las utilidades. ¿Y cómo le llamamos a eso? Empieza con la P. ¿Qué? Reparto de? Utilidades. ¿Qué le llama reparto de utilidades? Nosotros le llamamos a PTU. Participación de los trabajadores en el PTU. O sea, todas las empresas cuando generan una utilidad, jóvenes, al siguiente año, acuérdense, le repartimos a los trabajadores sus utilidades, que es el PTU. ¿Estamos bien? Es el PTU. Ya ustedes como profesionistas se lo tienen que aprender. Se lo tienen que aprender. O si no, se lo estoy recordando. El PTU es el reparto de utilidades a los trabajadores. Si, por ejemplo, en el diciembre del 2020, la empresa Gamesa genera utilidades, para el 2021 le tiene que entregar utilidades también a sus trabajadores. Si es una persona moral, lo entrega el 31 de mayo para entregar esas utilidades a sus trabajadores. Y si es una persona física, tiene hasta el 30 de junio. Que no se les olvide, porque ustedes van a administrar una empresa. O van a trabajar en una empresa. Y van a saber si hubo utilidades. Si les van a repartir utilidades. O necesitan, si van a poner su propia empresa, pues con mayor razón. ¿Cuándo le voy a repartir utilidades a mis trabajadores? Pues cuando genere su utilidad. Y se le reparten hasta el siguiente año. Eso es bien importante, jóvenes. Ya es para su vida profesional y su vida personal también. Porque le pueden preguntar a su papá. Oye, papá, ¿ya preguntaste si tu empresa donde trabajas genera utilidad en el 2020? Porque te recuerdo que si es una persona moral, tiene hasta el 30 de mayo para repartirte las utilidades. O si es una persona física, tiene hasta el 30 de junio. Entonces, ya con eso, platican con sus papás. O con su tío, con su abuelita, con su abuelito. Porque ustedes están bien jóvenes y tienen abuelitos, yo creo. Que todavía trabajan. Entonces, el PTU es de los trabajadores. Fíjense a donde me fui, nomás por los dividendos. Y los dividendos, pues es la ganancia, es la utilidad que se le entrega a los socios, a los accionistas. Ese es el pago de dividendos. Se le pago de dividendos. Si a los trabajadores es PTU, reparte utilidades. A los accionistas, cuando la empresa genera utilidad, se les va a repartir dividendos. Entonces, a lo que voy, que cuando nosotros tenemos acciones preferentes, a nosotros se nos reparte primero a las acciones preferentes. ¿Por qué? Porque los tenemos que tener contentos y tenemos que darles para que vuelvan a invertir en la empresa. O que se queden con nosotros, pues con esas acciones que están. Y las acciones comunes, no sé qué pasó aquí, qué le moví. Y las acciones comunes, pues son los dueños. Es al final se les entrega a ellos. Al final. ¿Ok? Y por último nos dice, todos los rubros del lado derecho del balance general, diferente a los pasivos corrientes, forman parte del capital a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quién se acuerda qué son los pasivos corrientes? Los pasivos corrientes. ¿No? ¿Pasivo corriente? El pasivo corriente, jóvenes. Es el pasivo a corto plazo. Es el pasivo. Nada más que internacionalmente, y ustedes ya lo tienen que saber, el balance general, internacionalmente no lo maneja como pasivo a corto plazo, lo maneja como pasivo corriente. El activo a corto plazo o activo circulante lo maneja como activo corriente. Y el activo fijo, que nosotros lo manejamos o activo a largo plazo, lo maneja como activo no corriente. Es importante que lo sepan, porque a lo mejor van a manejar balances internacionales. Y los balances internacionales se manejan así, no manejan pasivo a corto plazo, manejan pasivo corriente. ¿Ok? Entonces ya aprendimos también algo más, algo nuevo. Pasivo corriente es el pasivo a corto plazo. Entonces dice ahí, todos los rubros del lado derecho, acuérdense el balance en forma de cuenta del lado derecho del balance general, diferente a los pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir? Que vienen siendo los pasivos a largo plazo. Forman parte también, son fuentes básicas de un capital a largo plazo. Entonces son todos los pasivos a largo plazo. ¿Ok? Y por último, antes de irnos, hasta aquí la vamos a dejar, pero por último, para que nos quede más claro, fíjense, las acciones preferentes y las acciones comunes, vamos a poner el ejemplo muy claro, es de la familia. Ya también ahora en nuestra vida personal, para que nos quede más claro y más fácil, acciones comunes y acciones preferentes. ¿Quiénes son los que, los que tienen, toman decisiones en la casa? ¿Quiénes son los que toman decisiones en la caja, en la casa? Los papás. Los papás. Los papás, muy bien, entonces los papás son las acciones comunes, a ellos les pertenecen las acciones comunes, porque son los que toman voz y voto. Pues así en las empresas, los dueños de la empresa, que son los socios mayoritarios, son los que tienen voz y voto, y a ellos les pertenecen las acciones comunes. Y en la casa, ¿quiénes seríamos las acciones preferentes? ¿Quiénes son? Los hijos. Los hijos, ¿verdad? Los hijos son las acciones preferentes. ¿Por qué? Porque los papás, primero les damos a los hijos, primero, ¿sí? Si no tenemos para comprar zapatos para todos, primero le compramos al hijo, le damos al hijo su zapato, calzado, su alimento, y ya después nosotros. Pues así también aquí, las acciones preferentes, pues son los inversionistas. Le damos primero sus ganancias, sus dividendos, y ya después a los accionistas mayoritarios, que son las acciones comunes. Muy bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Con toda confianza? No, maestra. Ok. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Entonces, ya tienen ahí, el día miércoles, vamos a empezar con estas definiciones que nos van a ayudar a hacer los ejercicios. Por eso ya el día miércoles iniciamos con, ay, me faltó definición del costo de, uy, me fui muy. Bueno, pero lo vemos el miércoles, no pasa nada, ya lo pueden ir leyendo y pueden ir haciendo su obstinación y ya nos va a quedar más claro para el día miércoles. El día miércoles vemos definición del costo de capital y empezamos con ejercicios del costo de capital y de lo que vamos a ver. ¡Guau! ¡Qué rápido se me fue el tiempo, chicos! Ok. Entonces, si no tienen alguna duda, sugerencia, pues los veo, los veo el día miércoles. Que tengan bonito fin de semana. Me quedo, me quedo con las personas con Alejandra Burgos, con los que no están en plataforma. Sí, yo. Ok, me quedo con Alejandra y si tienen alguna otra duda, alguien más, pues con toda confianza. Y si no, cuídense, un placer trabajar con ustedes, que tengan bonito.